Me llamo Andrey, para los que no me conocen, voy a hablar de metabrolación sobre Python 3. Bueno, aquí veo muchas caras conocidas, por favor no troleen cosas que no sé para responder. Y bueno, también quiero avisar que la charla es un testón, así que no me ofenderé si alguien se va a ir a la charla. Bueno, metabrolación realmente abarca un tema bastante amplio y se puede afrontar de varias maneras. Y básicamente intenta solucionar, tiene soluciones para muchas cosas. Yo voy a ir superficialmente sobre algunas para ver como una introducción. Y que ahí la gente, pues, que le dé el gusanillo para probar cosas, básicamente. Tampoco soy experto en el tema, así que, bueno. Empezaremos, bueno, empezaré básicamente con una pequeña introducción y después algunos casos útiles o no tan útiles sobre cómo podríamos utilizarlo. En este caso, vamos a hablar de clases. ¿Qué es realmente una clase? No sé, no voy a entrar más en bajo nivel, pero vamos a observar simplemente el código tal, un ejemplo. Lo que vemos al final es, tiene un nombre, o sea, se llama spam en este caso, que es de object, y tiene un par de métodos, un método, no sirven para nada, pero ahí están. O sea, ¿qué es lo que, o sea, esto, bueno, espérate, a ver, sí, y tiene esos métodos. ¿Cómo realmente se construye, o sea, qué es lo que realmente hace una clase? ¿Cómo se construye esa clase? Pues, sigue básicamente un proceso en el que, bueno, antes de eso, me acabo de mencionar que la clase más o menos se comporta como un diccionario. O sea, todo dentro, o sea, todo lo que almacena, o sea, al final acaba almacenando todo en un diccionario. Pues, empezamos, básicamente, obteniendo el primer diccionario, lo obtenemos llamando al método prepare de type, un paréntesis aquí, ya explicaré lo que es type, para ahora entender que es un objeto que le hable y está ahí, es magia. Y, básicamente, tenemos un diccionario, realmente, por defecto, lo que hace es devolver un dic tal cual. Por otro lado, ya como habíamos visto la clase inicial, tenemos el body, en este caso es un string, que es como Python realmente lo procesa, después lo parsea, lo tokeniza, crea el AST y después lo compila y al final salen dos funciones. El init es say hello. Y después usamos una función, en este caso exec, de Python, bueno, no sé si he avisado todo su Python 3, porque con Python no tengo nada, no es seguro que funcione nada de eso. Y al final lo que hacemos es, existe una función exec que lo que hace es, recibe una cadena de texto, que es, en este caso, el bloque de código que queremos ejecutar, y recibe dos parámetros, que en este caso, el primer parámetro es un diccionario del contexto global, que lo obtenemos con una función global, y otro diccionario que es contexto local. En este caso, como bien recordamos, la dispositiva anterior, habíamos creado el CLS Daters. Y como vemos, una vez ha cogido el body, el texto, y lo ha tokenizado y todas esas cosas, y al final lo que devuelvo es un... O sea, el CLS Daters automáticamente tiene el método say hello, que apunta a una función, y el init es otra función más. Y bueno, o sea, ¿para qué realmente no sirve ese diccionario? Pues, aquí entra en juego otra vez type. Type, voy a introducir un poquito más, también es un... Aparte de eso, un objeto es un... Es un calaver, que por defecto recibe el nombre que ya sabemos antes, o sea, lo hemos visto en la primera clase, que es la herramienta que queremos construir. Quería the object, y... Y le pasamos el contexto local que hemos generado compilando la herramienta del body. Y como vemos, el spam, al final, es una clase tal cual, como si lo hubiéramos escrito tal cual, sin nada, y si creamos instancia, pues funciona. Bueno, teniendo en cuenta eso, básicamente es un poquito de teoría, eso lo iremos viendo, o sea, en los casos posteriores, para qué realmente nos sirve lo que acabo de explicar un poquito. El orden es relativo, pero no tampoco sabía muy bien cómo ponerlo, porque poner eso al principio sería aún más arduo. ¿Qué es una metaclase? Yo quiero... No voy a mojarme, os invito a que vayáis a la charla de mi compañero Jesús, que será por la tarde, que explicará mucho mejor esto. Pero como mínimo, una metaclase, al final, es un tipo, que es una subclase de tipo, que define el comportamiento de una clase. Voy a ir un poquito aquí. En realidad, en Python, todo es un objeto, o sea, la clase también es un object. La clase es una instancia de metaclase, a grandes rasgos, por así decirlo. Y metaclase es instancia de sí mismo, o sea, es recursivo. Detalles de bajo nivel en la charla de Jesús. En fin, teniendo en cuenta eso, y volviendo a la anterior, he creado un pequeño ejemplo. Realmente lo que hace es... Nos sirve para ver el comportamiento real de... ¿Cuál es el proceso? Cuando dices, oye, tengo una clase y la instancia. ¿Qué es lo que realmente se ejecuta en ese momento? Pues aquí tenemos una metaclase que define el new, el init, el cal, y después veremos qué realmente es cada cosa. Y después creamos una clase que es de tipo, son meta, en este caso es un metaclase, son meta, y definimos los mismos, el init, el new. Y creamos una instancia. Una vez ejecutamos eso, vemos realmente el orden de ejecución. Voy a hacer un paréntesis. Si tenéis alguna duda, preguntad. Y procuraréis ir rápido, porque realmente hay bastante tema y no sé si me va a dar tiempo. Bueno, en este caso el orden... Vemos primero lo que hace es ejecutar el new de la metaclase, por así decirlo. Después el init, el cal, y obviamente el new y el init de la clase. ¿Qué es realmente cada cosa? El new de la metaclase se encarga de crear a sí mismo, por así decirlo, crearse el tipo. El init es el inicializador. O sea, cuando todos hablamos del init, que dicen constructor, no, no es el constructor, el constructor es el new, siempre es el new. El init es inicializador. También sabemos que cuando instanciamos una clase, lo que hacemos es llamarla para crear una instancia. Pues metaclase se comporta de la misma manera. Al final ejecutamos el método cal, que lo que hace es, se comporta como un objeto calable, y el resultado de eso es la clase esta. Y la clase, obviamente, pues, a la hora de instanciarla, se crea el constructor, o sea, que se llama el constructor, y después se llama el inicializador. A ver, eso ya hemos visto. Bueno, Una vez tenemos esa base teórica que acabo de explicar, vamos a ver un pequeño caso de uso. Empezamos por imaginarnos que tenemos una estructura de datos, en este caso, obviamente, utilizamos una clase normal y corriente, que tiene, pues, en el inicializador tiene X parámetros, y los inicializa, básicamente. Pero, con eso lo es una, no pasa nada, lo hacemos y ya tal, lo escribimos, no es un cuñazo, pero, si tenemos muchas, y tenemos que escribir constantemente el constructor, o sea, al final vemos que, hay algo que está mal, y podemos, o sea, no mal, pero, como mínimo, deberíamos poder no repetir ese código. Pues, la idea básica es, vamos a ver si podemos automatizar eso, y el constructor se genere, bueno, se genere, construir un inicializador genérico. Para eso, usaremos lo que es, en el módulo inspect de Python, tenemos la parte de signature y parámetros, que básicamente con esas dos clases, nos permitimos, lo que es, generar una asignatura, lo que representa una llamada de Python, o sea, llamada, o sea, los parámetros que reciben, y asociar los parámetros indeterminados, que se utilizan con Ars y Quarks, a un conjunto, a una lista de parámetros definida, o sea, una lista concreta de parámetros definida. No sé si hay alguna duda, pero en principio, o sea, en el init, lo que hacemos es, dado una, una lista de fields, que va a tener un truque, creamos una, o sea, parámetros, obviamente es una lista de instancias, de parámetros, con el nombre, de tipo, posicional o keyboard, o sea, que aceptamos que puede ser, tanto posicional como el keyboard, y, o sea, recorremos básicamente a eso, y construimos las instancias de parámetros, y con esa lista de instancias, creamos la asignatura. Una vez eso, somos capaces de coger Ars y Quarks, y asignar, a lo que hay aquí, que en este caso, vemos un ejemplo de Point, que tenemos X y Y, pues entonces, en este caso, si Ars y Quarks, contuviera el primer valor X, y el segundo valor Y, como parámetros de posición, pues automáticamente, él asignaría que el name sea X, y el valor sea adecuado, y también aceptaría por Keyboards, y también, o sea, básicamente, con eso, conseguimos, que el constructor, sea totalmente genérico, dependiendo de lo que hay en esa lista, o sea, o respetando el orden de esas cosas. Si lo vemos juntando, o sea, pasamos dos, siete, le decimos que, o sea, funciona, o sea, aunque sabemos que Point, el constructor recibe, Ars y Quarks, y en teoría, debería poder recibir cualquier cosa, y cualquier cosa, vemos que si pasamos una cosa de más, beta como si fuera que no acepta el parámetro, como si fueran los parámetros, realmente, como si fueran las de escrito. El único problema de eso, es que se ejecuta en tiempo de ejecución, y bueno, ya veremos más adelante, cómo afecta eso. Bueno, pues ya tenemos el constructor, ¿qué nos falta? O sea, ya te vale, tenemos los argumentos, pero a veces tenemos que controlar el tipo, o sea, si alguno ha usado el ORM de Django, o otros ORMs, tendrán alguna definición de ese, oye, vamos viendo, en este caso, la primera prueba, es, ¿por qué no usamos properties? Pues definimos, ya tenemos point, red as drug, tienes ese fields, y definimos, vale, x, es un property, que lo que ahora devuelve, self-x, en este caso, varía privada, y tenemos el setter, que lo que hace es, si no es entero, dice que, es incorrecto, y si no, pues lo sotea, genial, pues ya, ya lo tenemos, o sea, lo instanciamos, y cuando le ponemos un valor float, dice que, oye, no, está mal eso, el problema de esto, el problema de esto, es que, si tenemos que escribir, descriptores para cada uno, de los atributos que tenemos, estamos realmente jodidos, porque, o sea, si tenemos muchas clases, y eso, pues, al final acaba escribiendo un montón de código, y va a aparecer java, es así, bueno, que podemos, que soluciones hay aquí, pues, descriptores, a mucha gente, o sea, no voy a entrar mucho en cómo funcionan los descriptores, porque es otro tema mucho más grande, superficialmente, voy a decir, que tiene un, básicamente es un protocolo, que cuando un atributo de la clase, tiene una instancia de un descriptor, lo que hace es que cuando accedes a ese atributo, lo que hace realmente es llamar una función de ese descriptor, en este caso, si lo seteamos, llamará a set, y si lo obtenemos, lo llamará a get, y si lo queremos eliminar, pues, llamará al, a delete, esto es un descriptor muy tonto, realmente lo que hace es, recibe un nombre, es una peculiaridad, que el descriptor por sí solo no sabe a qué atributos se ha instanciado, pues, tiene que recibir como mínimo un parámetro name, o sea, para saber si, oye, soy, me llamo tal, y tenemos el get, que si, o sea, si instancia es none, return self, puede haber caso en que instancia, no va a entrar dentro, la cosa es, sabiendo que si recibe datos, instancia es el, la instancia donde está asociado ese descriptor, o sea, de donde está ese atributo, y le cogemos el dig, y le seteamos el name, básicamente es, el descriptor por sí solo no contiene ningún dato, simplemente es un protocolo de acceso, el set y el delete, pues, más o menos lo mismo, y, bueno, vamos a, ahora que hemos visto un descriptor básico, vamos a añadir, por ejemplo, la parte de, el chequeo de tipo, vamos a escribir el set, y básicamente les decimos, si no es instancia de tipo tal, pues, dice que está mal, y si no, pues, llama más el super, el super, obviamente lo que hace, si hemos visto anterior, es setear la variable en la clase, o en la instancia, o en la instancia, sí. ¿Cómo lo usamos? Pues, definimos, por ejemplo, integer, y tiene más type, y la requerida de type, el descriptor, y le decimos que el type es int, obviamente, y ahora mismo, pues, nuestra clase queda así, como ya hemos visto el inicializador, ya lo tenemos hecho, ya tenemos xy, que es integer, ya no tenemos que repetir, constantemente, los properties y esas cosas, ya queda un poquito mejor, pero bueno, ¿qué observamos aquí? y al final, en cada uno tenemos que escribir fiel, o sea que sí, y como mínimo, aquí hay una repetición, o sea, algo creo que a otra vez, estamos haciendo mal, wow, con mucho mejorable, y, bueno, bueno, seguimos, ¿cómo podemos optimizar, realmente, esa parte? pues, utilizando una metaclase, una metaclase, como ya hemos visto, es un tipo, que define el comportamiento, de la clase, en este caso, sobre escribimos el prepare, que, si bien recordamos, la última vez, lo que hace es, por defecto, devolver un dic, pero en este caso, decimos que, lo que creemos es un order dic, ¿para qué? sabemos que, si tú defines xy, pues tiene un orden, un diccionario por defecto, no tiene ningún orden en Python, entonces necesitamos conservar el orden, para construir, la parte de constructor, y, etc. Bueno, creo que me he equivocado en una cosa, y es que, en esto, vamos a mejorar, tanto el constructor, como el, como en chile, la definición de properties, en el, constructor de la, de la metaclase, que básicamente, se juta en tiempo de, compilación en Python, que lo que hace es, cuando se crea la clase, va, va, ya va a tener eso, o sea, con instancias, ya no tendrá que jutar, un montón de cosas. En este caso, recibe el, el tipo, el nombre que, el nombre que tiene definido, bases es, obviamente, lo que, lo que hereda, y atrás, es, el body compilado, lo que hemos visto antes, de la, de la compilación. Y, en este caso, básicamente, iteramos, por lo que tenemos en el body, y todos los atributos, que son de, subclases, bueno, son instancias, de descriptor, lo añadimos a la lista. Y, además, le insentemos el name, por lo que, ya no tendremos, en teoría, ya no tendríamos que poner, el name, cuando, o sea, instanciamos el, el descriptor, en la clase. Y, finalmente, o sea, creamos un diccionario plano, o sea, ya, ya que lo hemos recorrido por orden, y ya sabemos, ya tenemos el params, ya tenemos todo, eh, ya quitamos el, no sé, ya nos quitamos del order.dic, lo ponemos en un diccionario plano, y, y guardamos signature, realmente lo guardamos para nada, pero, no, realmente no sirve para nada, creo. Y llamamos al super del new, ya que, o sea, que dejamos allá, que el, que el new, de verdad, haga el trabajo, el trabajo duro de hacer lo que tenga que hacer. Ah, bueno, hostia, eso debería haberlo hecho antes. Ahora que ya hemos quitado cierta parte de lo que se juntaba en tiempo de función, ahora en el inicializador, nuestro init queda mucho más bonito. Ah, sí, sí, que servía, fíjate. Pues, tenemos el self signature, bien, o sea, el signature ya está construido, entonces, no, o sea, no tenemos que construirlo aquí, eso, en cualquier caso, nos ayuda a que, al inicializar la clase, pierda muchísimo menos tiempo a acceder de cosas, y ya, pues, simplemente hacemos lo mismo que antes. Bonvalues, arguments, items, y lo seteamos. Esto es lo que, seguramente, eso no está, o sea, en lo que se ha convertido nuestro struct. Tenemos un point, que lo que ya tenemos es x, el tipo integer, ya no le pasamos repetidamente el nombre, y, o sea, creo que es un caso, está bien, o sea, ya tenemos algo, un resultado razonable. Pero bueno, todo eso que hemos visto, dices, oye, ¿cómo afecta realmente todo lo que estamos continuamente iterando en rendimiento? O sea, al final, cuanta más cosas tenemos en tiempo de compilación, o en tiempo de ejecución, más cosas tardamos, por ejemplo, en iniciar la clase. Ay, sí, no tengo nada aquí, clase siempre no... Vale, en este caso, el primer ejemplo, vemos que tarda muy poco, y es el de, la parte de, o sea, la clase simple, o sea, solo tiene comprobación de tipos, no vale, solo tiene una comprobación de tipo en el constructor mismo, y se usa en un microsegundo. Cuando introducimos las asignaturas genéricas, que es el segundo ejemplo que hemos visto, bueno, el primer ejemplo, el primer ejemplo que hemos visto en ese caso, vemos que tarda, bastante, bastante, como 61 veces más, bueno, 61 veces más que una clase simple. Y, si añadimos la parte de descriptores, pues, encima es ligeramente más lento. Pero una vez en que hemos introducido la parte de metaclase, que ya nos hemos quitado del inicializador, lo que es el overhead, de crear constantemente las asignaturas, y solo la usamos, porque ya se hace en tiempo de compilación, hemos disminuido, realmente, en casi un poquito más de la mitad, menos de la mitad, pero, vaya, ahí está. ¿Podría ir mejor? Es posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, esta parte, realmente, podríais aprovechar, yo voy a usarlo de manera muy, muy, muy simple, que es usando cadenas de texto tal cual, aquí, realmente, podríamos utilizar el conocimiento que ya nos han dado sobre AST, o sea, realmente, aquí se puede hacer realmente mucha magia, yo voy a usar la parte simple. Bien, el conocimiento, una de las primeras, cuando empecé, ya hablé de, realmente, ¿cómo se construye la clase? Pues, a partir de una cadena de texto compilada, y ahí está. No podemos, realmente, nosotros, escribir, escribir eso, o sea, generar ese, ese body en texto, y que el Python me lo compile a Bycode, o sea, lo compile a todo eso, y realmente lo use tal cual, sin tener que hacer el overhead, de tenerlo todo en tiempo de ejecución, pues, vamos a intentar ver si podemos hacerlo. Aquí tengo dos funciones, que lo que hace es, make set up code, en este caso, lo que hace es generar la función set, o sea, la función set del descriptor, en este caso. Y lo que recibo, o sea, ya veremos cómo funciona para adelante, o sea, lo importante es que se quede claro, o sea, qué es lo que realmente, hace. Lo que hacemos es, coger el descriptor, que recibo el parámetro, e iterar sobre MRO, alguien, no sé para qué es MRO, vale, pues, MRO es una lista de, o sea, lista plana de herencias, de una clase, si tu clase es, caca, y heredad object, pues, MRO tendrá object. En este caso, tendría, el descriptor integer, tendrá, typed descriptor, y tendrá el descriptor, y tendrá el object, por así decirlo. Y tiramos sobre ellos, si, por alguna razón, tiene, o sea, que tiene una función code, pues, básicamente la juntamos, y tiramos sobre cada línea que nos devuelve, y luego lo vamos añadiendo aquí, a la lista de código. Y al final, lo que hace un return aquí de, de la cadena, para ser juntada por, por saltos de línea. Y la última función hace, absolutamente lo mismo, pero para el constructor. En este caso, lo que hacemos es, la asignatura ya no la definimos, con el método dinámico ese, de hacer bindings de R6WAR, sino que definimos ya, realmente que va a recibir, xFields, o sea, que realmente la cadena se va a construir, tal cual, realmente, al final, el resultado va a ser, el mechanic code de xy, lo que va a construir realmente es eso. Y al final, lo que se va a generar realmente eso, es como si nosotros hubiéramos escrito eso. Que es realmente lo que sería, una clase plana, que no hace absolutamente nada. Eso, en el caso, como mínimo debería rendir un poquito mejor. El setter, pues, lo mismo en este caso. lo que hace es, set, este código, lo que pertenecía al descriptor, ahora lo veremos, creo. Este código, este código pertenece al, al type descriptor, y este pertenece al descriptor, al descriptor, o sea, por defecto. Bueno, aquí, lo que hacemos, vale, pues, creamos una, un metaclase del descriptor, que, básicamente es, si ese descriptor, tiene definido el set, en los atributos que tiene, lo que hacemos es, oye, vale, tiene el set, entonces, lo que hacemos es, ejecutamos, make setter code, que ya hemos visto antes, con la clase que tenemos, globals, es el globals, en este caso, y, una vez, una vez, ah, bueno, si, en este caso, y lo que hacemos es, una vez eso es, vale, oye, una vez ya el set lo compila, y, setea en el cls, la función set, de lo que se ha compilado ahí, y ya vamos a super, ya está, o sea, no necesitamos hacer nada más, y, mmm, modificamos ligeramente, lo que es el descriptor, o sea, decimos que herede, de la descriptor meta, que ya tenemos, y, obviamente, cada, cada, cada descriptor tendrá que, en este caso, manualmente, pero, oye, es mucho menos que un, definir un par de descriptores, que definir, todas las estructuras que queremos, usar, usar con esos, con esos descriptores, definimos una función, está, está, estática en este caso, que lo que ahora, en este caso, devuelve una, lo que realmente, hace el descriptor básico, y el get, pues, es el de antes. modificamos la parte de generación, o sea, modificamos el init, de nuestra, de nuestra clase, de nuestra clase, de nuestra clase, de nuestra clase, y, ya tenemos, tenemos, tenemos los fields, y si tenemos fields, pues, lo que hacemos es, construimos el, el, el inicializador de la clase, y, una vez eso, pues, si traemos sobre los fields, como mínimo, o sea, le seteamos el name, para no volver a repetir, o sea, eso sí que está, en la, en la, en la otra implementación, y, lo mismo de antes, convertimos ya, atrás, en diccionario plano, y, ocultamos a, a super, y nuestro truck, en este caso, pues, ya, ya, ya no tiene el, el guión bajo fields, y simplemente, hereda de metastrope, me olvido decir, tengo eso, ¿qué resultado tenemos? pues, a la hora, hacer absolutamente lo mismo, esa función, hace absolutamente lo mismo, que hace, esta, hace esta, o esta, solo que en este caso, es, solo dos veces más rápida, o sea, más lenta, que, la implementación básica, o sea, sin ningún tipo de magia, de hecho, me sorprende, debería escutarse casi igual, se, 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 se ve, ¿no? y, bueno, en este caso, ya, vale, oye, hemos aprendido a generar, un código para clase, y esas cosas, y, ¿no podemos generar, un módulo entero? pues, sí, podemos, imaginamos un caso, no muy útil, pero, me sirve para un ejemplo, en este caso, tenemos un JSON, que lo que hace es, JSON estructurado, define una, define, lo que es, un array, de, dos, dos mapas, en este caso, o diccionarios, para los de Python, que tiene, o sea, que tiene, fields, y en este caso, el name es fo, y después tenemos, el fields, pues, es otro, tenemos un array, que tiene, que básicamente, lo que hace es definir, de manera estructurada, por ejemplo, qué es lo que va a ser, o sea, va a tener un field fo, que va a ser de tipo integer, y var de tipo integer, también, y person, pues, age, de type integer. con esto, vamos a ver si podemos, teniendo ese input, utilizando las estructuras, que ya tenemos, generar un módulo, en el que, digamos, oye, esto, al final, lo que va a generar, es un módulo, con dos clases, una clase fo y otra person, y que tenga, en este caso, esos atributos, con toda su comprobación de tipo, y esas cosas. Son dos funciones, John-Structo-Code, básicamente, lo que hacemos es, construir, leer, o sea, en este caso es eso, lo que hacemos es, coger el fichero, lo cargamos, ya tenemos el JSON, e intentamos construir. Como mínimo, hacemos un import, o sea, en este caso, la biblioteca esa, o sea, esto es un módulo donde tenemos definidas las estructuras que usamos anteriormente, y, iteramos por, como sabemos que el JSON es un array, iteramos por ello, e intentamos construir, dado ese elemento del array, que es el mapa, construir, la clase, y aquí entra, pues, tenemos el class, o sea, esto es un template de string, tal cual, o sea, le pasa el nombre, que hereda de Struct, y, por cada, iteramos sobre fields, que tiene el JSON, y creamos el, el nombre field, es igual a este, field, o sea, como le pone el tipo, al final, el resultado es este, tenemos el JSON Struct, que es un JSON, y lo que hace el resultado, es, básicamente es, import, eso, y la clase generada, teniendo eso, ya lo tenemos claro, o sea, lo anteriormente, cogemos, lo compilamos, y oye, ya está ahí, pero no me molaría poder importarlo directamente, o sea, decir, oye, para qué quiero, construir eso, generar un fichero.pi, y después import, y después usarlo, no, o sea, eso ya se puede, debería poderse hacer, como mínimo, hacer un import de ese ficheroization, y automáticamente convertirlo, en un módulo, que tiene esas dos clases, que hemos visto antes. Aquí entran, lo que son, lo que llaman import hooks, no tengo ni idea, si están en Python 2.7, sé que en Python 3 están. ¿Sí? Bueno, hay, básicamente, esto, clase, de crear modo, definimos una clase, que tiene una interfaz, en este caso es, loadModeling, básicamente, cualquier objeto plano, lo que hace es, recibir como parámetro, el nombre del, el file, debería ser recibir como parámetro, el file, no, recibo como parámetro, el fichero, y lo que hace es, y tiene por defecto, el loadModeling, y lo que hace realmente, es construir un módulo, y devolverlo. Utilizamos el módulo IMP, y en IMP, en NewModeling, creamos el módulo nuevo, decimos que el, el file es, es un atributo, y el loader, es yo mismo, y, utilizamos la función de antes, self, fileName, y obtenemos el código, lo ejecutamos, en este caso, el contexto global, ya no es el contexto global, sino que es el contexto del módulo, que acabamos de crear, en este caso, tanto el global, como el local, lo insertamos en, 6 módulos, para que esté ahí, eso realmente, tengo bastante laguna, de por qué hace falta hacerlo, si alguien me lo explica, pues bien, y, devolvemos el módulo, y, sí, y para, básicamente, para que todo eso pueda funcionar, y yo pueda hacer un import, necesitamos un, un importer, que tiene otra interfaz, que en este caso, tendríamos que llamarla, findModule, y lo que hace es, dado un fichero, lo busca en el, en el, en el classpad de, de Python, y se lo encuentra, pues, devuelve una instancia, del, JSON loader, anterior, que, como he visto, y, insertamos, en el, en el seed meta pack, el, nuestro struct importer, con el seed pad, por defecto, y vamos a ver, que realmente, o sea, cómo funciona, o sea, JSON struct, lo importamos, decimos, file, pues, file, es realmente, un JSON, y, o sea, jt.person, es una clase, pero, es una clase, si creamos, sabemos que, si nos recordamos, person, lo que hace es recibir, un momentero, que es age, creamos, o sea, en este caso, creamos un eso, y funciona perfectamente, y, si pasamos un float, pues, comprueba el tipo, o sea, realmente está usando, las estructuras que hemos definido antes, realmente, esto es un caso, no sé si muy útil, porque, no sé cuántos recibimos JSON, para construir eso, pero, mola, porque podemos hacerlo, y, bueno, pues, yo creo que aquí termina, de hecho, ha hecho, más rápido, lo que pensaba, así que, os animo a preguntar, todo lo que podáis, has contado aquí, cosas de metaprogramación, ¿no?, y algunas cosas que son interesantes, que plantean, ¿no?, algo que todos estamos acostumbrados, a no plantearnos, ¿no?, y me pregunto si, bueno, es un poco de batalla, como has enseñado, y si hay algún módulo, más de alto nivel, que esté intentando, un poco, aprovechar estos conceptos, y definir estructuras, o definir patrones, que puedan ayudarte, a intentar mejorar, en algunas partes, en algunas partes de tu body, personalmente, no lo sé, yo sé que, los frameworks, que al final, acaban usando cosas de ese estilo, pero, así, una cosa de alto nivel, que yo sepa, no. No me suena, no me suena, no me suena, es como si fueran, un pseudo, defines los campos, de una clase, al ORM, ya, entre comillas, y él te genera, luego, JSON, sí, es muy probable, o sea, teniendo eso, haya una biblioteca, que facilite eso, yo, presentando la conozco, pero, vale, que, se llama esquemáticos, vale, gracias, lo que decía más, por el hecho de que, bueno, sí, esto es interesante, pues, algo en ello, pero, al final, hay que ser pragmático, entonces, hay una serie de patrones, que evidentemente, no se repetirán, y resultaría muy interesante, tener disponible, por ejemplo, el hecho de la inicialización, de variables, en el constructor, es algo muy típico, pasa mal constructor, todas las variables, y tendría sentido, que una metaclase, de ese tipo, tuviera las baterías de Python, por ejemplo, Bien, en cuanto, a crear clases, o crear estructuras, funciones, on demand, digamos, si tuvieras una clase, con una función, que no está definida, y quisieras devolver algo, o inventarte algo, para devolverlo, eso se podría hacer, no entiendo del todo, la pregunta, pues, imagínate que, que tenemos una clase, y llamar una función, que no existe, y queremos, que en lugar de, que de un pete, pues, que devuelva algo, una chorrada, sí, o sea, claro, pero para eso existen, métodos mágicos, que lo que hacen es, se llama al getAter, de la clase, para llamarlo, ahora, conociendo eso, pues, oye, pues, si llamas a esto, lo puedes construir, dinámicamente, embeberlo, y, la próxima vez que llame, ya no llamará a getAter, ya llamará a una función, que ya está compilada, o sea, me refiero, que podéis utilizar, lo que, una parte de lo que he explicado, para optimizar, esas pequeñas partes, realmente, todo lo que he explicado, no es que, o sea, se puede utilizar, de manera, o sea, es útil, pero no todo de golpe, y hay que ver, hay que ver cómo usarlo, realmente, yo lo dije, bueno, pues, es interesante, y, o sea, lo aprendí, tampoco soy muy experto en eso, la verdad es que, lo que más me sorprendió, y que no lo conocía, son los import hooks, o parece una tontería, pero es lo que más me fascinó, lo demás, me parece, no sé, me parece lo más natural, de si lo he hecho de menos, en otros lenguajes, una pregunta doble, al principio has hecho un benchmark de distintos estos, bueno, dependes de Python 3, porque usas Per y demás, ¿has hecho que van a probar con la beta de PyPy3? No, no, pero en general, seguramente, bueno, no lo sé. La pregunta tiene como, tenía dos vertientes, es decir, A, es más rápido o no, B, todas esas cosas, con dos guiones bajos, ¿qué vertientes? Pues, la verdad es que me animas a probarlo. Cuando empiezas a jugar con cosas de abajo, a lo mejor te haremos con una sorpresa, con curiosidad. Me animas a probarlo, no sé, yo, por ejemplo, como en mi trabajo, no suelo utilizar el PyPy. No, yo tampoco, pero hay que subir. Para que la gente se anime. Sí, eso está muy bien. Había una pregunta por ahí atrás, también, que... Bueno, esto yo creo que no casa mucho con la filosofía pitónica de explícitos no es implícito y quería que nos contases algunas aplicaciones más sobre este tipo de cosas, porque yo creo que esa oscuridad que nos has puesto aquí, el beneficio, es un poquito para... depende. Bueno, me gusta que me hagas la pregunta. ¿Pytonico sí es pitónico? Lo hace... Espérate. Bueno, la cosa básica es, ya creo que en algún ejemplo, en alguna charla que he asistido anteriormente, me ha explicado una metaclase que es ABC Meta. O sea, es una aplicación muy concreta. Básicamente, lo que ha... pues, es controlar, o sea, la parte de crear una interfaz y controlar si alguien no la implementa, o sea, hacerlo. hay casos en los que, vuelvo a decírtelo, vale, pitónico o no pitónico, pero hay otra charla de uno que me ha gustado mucho que dice, no seamos fanáticos. O sea, hay algunas cosas prácticas que hay que hacerlas. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, el ORM de Django, por mucho que podamos decir que es mierda y todas esas cosas, se pueden aprender, se pueden aprender cosas. Y ahora me Django, por debajo, hace eso, o sea, hace... Yo creo que difieron eso porque cuanto menos mantener cuatro estructuras estas es mucho más fácil que mantener bastantes, bastante más estructuras que utilices en tu sitio. Yo creo que el balance entre lo poco lecible que es y realmente ahorrarte un problema de tipo, o sea... Bueno, la... Gracias. 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 No tengáis miedo. Lo que pasa es que hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Lo que pasa es que el concepto es simple y lo único que hace es desacoplar una parte del comportamiento. No es tan complejo, de verdad, que puede haber asustado un poco, pero no es tan complejo. Y no es peor. En serio, que no es peor. Nada más, lo importante es que ese trazo de magia profunda esté bien encapsulado. Esté en un sitio que esté muy localizado y que tenga unas instrucciones de uso o una API muy claridad. Para mí el ejemplo perfecto es los modelos de los remedellanos. O sea, nadie dice que los modelos sean claros y el estilo. Es al contrario, son muy cómodos. De hecho, la comunidad de secretar es la metaclase. La metaclase está muy bien hecha y está bien documentada y es muy lógica. Lo sabes, no es el problema. El problema es eso. Metaclases tienen que estar muy bien encapsuladas y muy bien hechas. Ahora, si todo lo haces así, algo malo se está haciendo. O sea, no podemos tener un martillo y serlo de clavos. Para vender mi libro, en la charla que he hecho de comer, hay un ejemplo de introducción que usamos en metaclases y hacemos un mapeo de uno de remediangos que usamos en metaclases a un mapeo a Hashtag en Redis para no tener que mantener la cancha, mantener en dos sitios que es la fecha y que es el modelo y básicamente los metaclases en la charla que no es el mapeo. En el cual 100 líneas de metaclases nos sobran un número de metaclases. ¿Puedes repetir los ejemplos que no se han hablado? ¿El ejemplo de ellos? No, sí, he oído hablar de una caché y... Ah, pues, si lo hablas más alto es... Es por vender mi libro. Veja su charla. No se preocupe. Básico. ¿Quién te habla de eso? La idea es que básicamente en vez de tener que volver a definir por la restricción de una caché para tener las enredis para hacer un montón de moedas, básicamente tiramos las metaclases de llango y generamos una caché con metaclases que se inducen los métodos, los atributos a partir de las fields que hay en la base de los postgres para que luego podamos, por ejemplo, automáticamente crucear cosas que actualizamos solo en Redis, que se actualizan mágicamente en los postgres a cierto tiempo para poder hacer a nadie sin tener que tomar el postgres a hablar. Gracias, López. A mí me pasó en mi trabajo una situación que había algunas personas que estaban vendiendo Python y no sé qué y les pasaba que, bueno, a mí también no pasa mucho lo de que cuando intentas meterte en la nivelía tienes la manía de intentar empezar desde abajo del todo para entender absolutamente todo y llegó un momento que me preguntaron un poco cómo iba el tema de las metaclases y yo como un ejemplo muy tonto había hecho una especie de metaclases que automáticamente pues te creaba ciertos campos porque lo difícil de ese día fue ciertos campos que se utilizaban en todas las clases que se utilizaban y yo la conclusión que sí que veía que se acababan todo era de que lo bueno que tenía era como los youtubers dicen los profesores de tienes que aprender fe que enseña aprender las bases de ciertas cosas y en este caso vino muy bien en ese sentido las metaclases te ayudan a entender muchas veces cómo se comporta Python por dentro y eso por lo menos es de los utilizajes que yo saqué de ahí yo tengo una opinión muy parecida a eso y es lo que digo la cuestión es no abusar si abusas de cualquier cosa creo que estás yendo por mal camino ahora también está claro que si no abusas si escribes un código realmente no leíble también lo estás haciendo mal lo que ves hay que ponerlo en la balanza y realmente qué es lo que te aporta te aporta escribir 50 estructuras y repetir el constructor pues no igual te aporta no te gusta el rendimiento pues hazlo en la subclase y con la signatura te vale pero si realmente te afecta eso pues no tienes más remedio pero si lo haces de manera como ya ha dicho un compañero si lo haces de manera explícita en un sitio pequeño controlado no es malo de hecho no creo que se puede considerarlo no Pythonico lo tiene Python algo es algo un poquito como haces para los centros al final se resume en generar código Python para la gente que no puedo poder compilar entonces se me hace un poco análogo a escribir macros en C por ejemplo o en LISP o en LISP efectivamente entonces eso iba escribir macros en C para pequeñas cosas está bien cuando abusas de ello como dices es algo que acaba mordiendo entonces me preguntaba si siendo algo tan útil hay alguna algún plan de centralizar estos los metaclases para alguna de las futuras de la plataforma alguna librería que ayude a hacerlo o se va a basar siempre en crear en escribir código como bien he dicho al principio todas las aplicaciones de eso son tan variadas que no hay una manera de generalizarlo o sea esto es un caso concreto ya se ha apagado da igual esto es un caso concreto de un uso creo que si no me equivoco una de las primeras charlas de ayer explicaba temas de generar código quizá con template de Jinja y otras cosas al final metapromoción es código que genera código o sea a muy grandes rasgos por así decirlo no hay una manera de generalizarlo o sea realmente hay que ver realmente que es lo que necesitas y como lo vas a afrontar si generaras AST seguiría siendo metaprogramación o sería un trabajo perfectamente o sea pues en vez de generar strings generas AST o a partir de un código generas AST al final el exec ya hemos visto anteriormente en la charla de AST utilizaba el exec para compilar pues en vez de tirarle una cadena de estos lo que hace es lo que da el compile con el contexto tal cual y al final es lo que digo o sea puedes ir adentro tan tanto como quieras otra expresión curiosa ya que estás ahí manejando strings y creando código pues usas algún tipo de templates porque si para generar a lo mejor una función cortita pues con una string te vale pero imagínate que quieres generar un bloque de trozos más grande o sea mejor es cuestión de ver como como idea ya para flipar más bueno pues ya está aplausos 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 Gracias.